¡Hola, hola! ¿Cómo le va a Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes hoy? Un encuentro de Liga de Aquellos. La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Bueno, Fernando, acá tenemos a los líderes de la clasificación en este campeonato y ahora hay que ver cómo van a ser los demás para bajarlos de ahí. Para asegurarse que estén respetando el reglamento, una vez más, el durísimo Gustavo Apolónio como árbitro. ¡Gracias! 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 ¡No vamos con el arranque del partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡La mandó a guardar en la esquina de abajo! ¡La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito! Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Hay que tener un guante en la mano para saber dónde colocar esa pelota. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! ¡El partido que recibe su primer gol! ¡Estamos 1 a 0! ¡De nuevo se apoya en su compañero! ¡El Pipe Higuaín! ¡Alexandro! ¡Mira Lempiánich! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡Y le va a pegar! ¡Le ha pegado con la choncla en ese disparo! ¡Palón que les queda justo en el cinturón del terreno! En Valle de Íang. ¡Ricardo Montolivo! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ya nuevamente el arquero está decepcional! ¡Esa pelota es del arquero! ¡En Valle de Íang! ¡Ya perdí la cuenta de los toques! ¡Ahí va la pelota! ¡Muy bien para tapar! ¡El Pipe Higuaín! ¡Marquisio! ¡Marquisio! ¡Han logrado armar bien la jugada! ¡Pero perdieron la pelota! ¡Sopo! ¡Dos! ¡Gigantesca tajada! Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. ¡Ahí va el cabezazo! ¡Se lo van a comer vivo! ¡La metió en su propio arco! ¡Quedará en la estadística como gol en propia puerta! ¡Espantoso! ¡Espantoso y espectacular a la vez! ¡Lo que le queda a este jugador es tomarse de la mano y salirse de la cancha! ¡Vaya pesadilla! ¡Alexandro! ¡El balón que queda suelto y lo pierden! ¡Mario Manzoukitz! ¿Nos tendrá preparado algo impresionante este jugador? Está claro, Fernando, que los delanteros tienen que buscar esa oportunidad de moverse para los que traen la pelota lo tengan más simple. ¡Buena pelota para afuera! ¡Ricardo Montolivo! ¡Qué buen servicio! ¡Qué manera de perder la pelota! ¡A bote! ¡Al portero le ha caído una masita! ¡Ricardo Montolivo! Para él es la número 5 Mario Manzoukitz ¡El Pipe Higuaín! ¡Uy! ¡Qué pelota metió! ¡Vámonos al entretiempo! El marcador 2 a 0 Ya sabemos que en uno de los vestuarios la discusión será por ese gol en contra Y qué desgracia de jugada pero bueno, puede suceder en un partido El técnico que intenta remontar este marcador moviendo el banco realizando un cambio Seguimos derechito al complemento del partido Rápidamente devuelve la pelota Abate ¡Ricardo Montolivo! ¡Le va a pegar desde ahí! ¡Mira Marito lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡En valle Nian! ¡Nian! Disparo que va directo a las manos del arquero En Valle Nian Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque Van tocando Llega el frentazo para alejar la pelota ¡Qué dira! Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Ricardo Montolivo El jugador recibe apoyo Alexandro Miralem Pjanic Marquisio Balón que le queda justo en el cinturón del terreno Le pegó un zapatazo Ha estado sensacional el arquero Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro Y no se le dio ninguna, no pudo acortar la diferencia Y le pegó tan mal Le quedan pocas fichas por mover, ahora lo hace desde el banco Marquisio Marquisio El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas Ignacio Abate Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota La juegan mal y regalan la pelota En Valle Nian Le pegaste horrible papá, que feo le diste a esa pelota, espantoso Y los técnicos que deciden hacer cambios Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve Alexandro Mira a Lempianic Pierde la posesión de la pelota Mira a Lempianic Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha En Valle Nian ¿Qué metió una comba? Ha mandado la pelota lejos de su área Espectacular disparo Se estrella en el poste El partido que llega al final Dos a cero Fácil será para encontrar culpables por este resultado Algunos los encontrarán rápidamente Pero no hay que caerle encima al anotador del gol en contra como el principal responsable Y vaya momento para hacerse un gol en contra Debe estar destrozado El partido que llega al final Cá значит ¡Ru Fayahum! ¡Ruyón! El partido que llega al final El partido que llega a la pelota El partido que llega a la pelota Yade Y en contra Uy Ά border Uy ¡Gracias! Gracias.